Bueno, bueno, aquí estamos de vuelta señores, aquí estamos de vuelta con los foques radio, contenido especial siempre, día por día, Santiago, ¿qué tenemos? Escuchando el palo por tu casa, Rimmitz, duro por tu casa, Rimmitz, esa canción equivale a un Capel Doe, Capel Doe es una canción icónica de la música urbana latina en donde los artistas que tienen algo guardado con otro, se lo tiran ahí, le sueltan ese beat para que destilen. Sí, ese instrumental de Capel Doe, el proyecto de Capel Doe, le permite o incita para ser más preciso a los artistas a desahogarse, si tienen una pequeñita con otro artista, decíselo, le da valor también para tirarle a una gente que le tiene algo guardado. Sí, es válido en ese beat. Entonces en por tu casa sentí eso y mucha gente ha básicamente centrado su atención en la tiradera de Lápiz y de Mozart por esta canción, por el original y por Rimmitz. También mucha gente ha puesto su atención en torno a Toxic Crow y el alfa que Toxic Crow le tira, pero la atención mía, 100% de esta canción, es esta parte, porque no entiendo, no entiendo y me gustaría entender. Escuchen esto. El antes de este punchline, él habla de que hizo 10 millones en la pandemia, automáticamente en la reacción que hicimos aquí, asociamos eso con Lidl Cha. Lidl Cha en su Instagram, dame si no lo borró, porque estos tigres son así diablos, me fue Santiago Matías, síganme, en Santiago Matías desayunaron, en lo que puedo resolverlo de la otra cuenta. Lidl respondió, señores, Lidl respondió, entonces Lidl, déjame ver si alguien lo subió aquí de los muchachos, segundito por favor. Él respondió a esa línea de Black Point y entonces, ¿en qué momento señores se dañó eso de Black Point con Lidl Cha, con Secreto? ¿No quedó bien el conglomerado de artistas que hizo la bebé? ¿La original Little Remix? ¿No quedó bien? ¿No quedaron bien ellos? ¿Qué sucedió? Ahora quedaron enemistadas. Que yo no entiendo, porque lo primero es que se logró ahí una pegada, los tres revivieron bien, bueno, o se pegaron bien los tres, ¿verdad que sí? Tuvieron un sonido bueno y además también hubo también una parte económica muy buena, o sea, ¿qué pasó ahí realmente? Que la última entrevista que le hicimos a Lidl, bueno no, perdón, a Black Point, fue con Lidl Cha en Alfoque Radio, en la cabina de Cacupi, y fueron muy felices hace unos meses. Y cuando él vino aquí también, él nunca dijo nada de que esa amistad se había dañado de nada. No, Lidl habló muy bien de todo el mundo, quedó muy conforme, vino con un manejo nuevo en el sentido de las entrevistas, que no quiere decir nada controversial. ¿No será que la repartición del dinero, el que más aportó, es el que está sumando ahora, como que esto lo hice yo, esto fue mío, te monté, o pasó esto, y hay una quiquillita por eso? No, 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 yo no tengo el dato directo. ¿De la repartición? De nada de eso, no. Al final el Remix hubo un gran negocio, o sea, todo el mundo se benefició, como dice Sandy. Que el tema, a lo mejor, duraron mucho para lanzarle el Remix por Caldiví, que lo revelamos aquí, no tuvo el impacto que se esperaba, o lo que sea, y eso tritoria. Pero fue una gran colaboración. Pero le compraron el tema y se le entregó algo. Hay que ver si en la repartición eran partes iguales. Eso es lo que estoy diciendo. O yo hice esto y me toca tanto y me diste menos y quedó esa quiquillita. Hay que ver si es que había una lista y con esa repartición, que por ahí es que tiene que venir el problema. También, un ejemplo, yo voy a hablar, Jonas Point, muy activo a nivel del negocio, de cerrar el negocio, de hablar con los artistas, con los productores, quien tiene que ver con el negocio. La Point tuvo algo que ver de manera estelar ahí, para que se sepa. Y hay que ver, realmente, me sorprendió, vuelvo y reitero, yo sé que a mucha gente le sorprendió, pero por la tensión que hay con esto del lápiz, Mozart, mucha gente le dieron poca tensión a esa parte, de que coño, uno de los palos más duros que ha habido en los últimos tiempos, como hubo un conchinchineo, y Little Chá lo confirmó. Yo ahora tengo la cuenta de los foques, yo lo subí ahí, mano. Pasó algo tras los bastidores que no se confirmó real lo que pasó. Pero, de parte de Little Chá, cuando vino aquí, que fue la última persona que entrevistamos, los que estuvieron en la colaboración, nunca refirió nada de que hubo problema ni nada. Él hasta anunció que venía de nuevo otra colaboración, porque le hablamos de la fórmula, de cuando la repetían, de que cuando una fórmula funciona entre artistas, aquí se tiene la costumbre, Sandy, de agarrar y obviar eso, y decir, mira, podemos jaltar al público, lo que sea, y se hacen lo loco. Y mira un ejemplo donde grabó Balvin con Bad Bunny de nuevo, con un artista, otra artista ahí, durísima. Y un ejemplo, hay dos artistas que saben el valor de su colaboración. Simbala. Y mezclan mucho, y sale, y graba mucho. Seck y Bulín. Simbala es uno también que agota, que agota los, como se dice, el recurso, lo agota hasta el final. Pero como dúo Seck y Bulín, eso es imparable. Es el dúo más imparable, que es un tema también de análisis que podríamos realizar. Sí, sí, son un dúo, no fallan cuando están juntos. ¿Conseguiste? ¿Qué tiempo tiene la canción ya? El boss más o menos decía, porque yo lo leí vagamente, no le preste mucha atención, pero lo leí. Como que yo cuento haya pegado. Sí, que desde el 2016, que él se pegó, que se ha mantenido todo este tiempo, no ha necesitado como de un tercero le escriba, o que haga un tema, porque él puede por sí solo hacerlo. Eso dijo Lilo Schoen. Cuando él usó la publicación. O sea, resumidamente, eso fue lo que él dijo. Él confirmó todo, de que había, había, sí, había un chico. Había un martilleo por atrás. Había un martilleo. Él confirmó eso ahí mismo. Sí, pero ya luego de cuatro o cinco meses ya. No, porque, escuérdate que esos negocios, esos negocios digitales duran tiempo, y hay muchas cosas que, como estamos hablando hace un momento, de que pueda haber, el compositor cobra esto, fulano cobra esto, fulano cobra esto, de este dinero se va de contra esto. Tú entiendes, cuando viene a ver la repartición, no fue tanto bien para todo el mundo, no fue de que, fit y fit. Eso fue el negocio que jodió eso. ¿Tú crees? Que fue por el negocio. Sí, fue por el negocio. Pero ellos iban bien hasta cuando estaban negociando, porque ahí fue que fueron a la emisora. Míralo aquí, desde 2016 pegado hasta ahora, y tú me dices a mí que me pegué por ti. Dale, voy a ti, quien pegue más éxito. Y tiró un preview, una cancióncita ahí. Tú sabes, los vainas, medio vaina de él. Viene fuego entonces ahí ya. Sí. Viene fuego cuando debería venir una canción negra. ¿Cuándo crees de ese enfrentamiento? No, le advierto a Liro que, mira, Liro es un altitazo. Sí. Pero a nivel de tiradera, no es un artista experimentado. No estoy minimizando. Porque de cualquier alacrán, desde cualquier alacrán, vaina yegua, ¿no? Esa es de cualquier yagua, yagua, vaina un alacrán. Y cuando viene a Liro, se le monta el api con atento a mi 10. Y quiere sonar con el api a su un libro, espérate. Pero recuerden a Alba Point, que luchó con Foto el día de ahí, que hizo una tiradera con Mozart, que es la más grande que ha existido en este país. Y escucha cómo él suena en ese tema, que ahí es que tú tienes que ver, que no hay un fallo, no hay una barra de que ella falló y que cogió. De éxitos musicales, fuera de tiradera, es otra historia. Ahí van a chipiar ellos. Claro. Unos colinazos ahí. Blapoint tiene un récord ahí, la tente. Sí, no, 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 y Liro es muy duro. También. Que pega tres, cuatro, cinco temas al año. No vaya a creer que él va a agarrar de que un viejito cansado. No, 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 espérate. Quiero destacar esto. A nivel de tiradera, Blapoint es experimentado. Liro todavía le toca... No hemos visto un enfrentamiento así. Puede dar una sorpresa, pero... Tiene que mostrarnos. Claro. Ahora, en lo comercial, van a chipiar. Sí. Y Liro ha tenido muchos buenos años, señores. ¿Tú me entiendes? Blapoint también los tuvo. Pero a nivel de tiradera, yo le digo a Liro que suelte eso. Sí. Ahora, lo que él dijo, porque él tampoco dijo un enfrentamiento. Él dijo, vamos a pegar temas de aquí para adelante, a ver cuál pega más. Él sabe... Él habló de canciones. Él habló de éxitos. Él habló de... Porque yo no sé si lo hizo siendo consciente, siendo realista, de que Blapoint a nivel de tiradera y que déjalo tranquilo, que el muchacho la tiene. No sé si lo hizo por esa parte. Si no, lo hizo más para ser competitivo, de que pega canciones y hablamos allá adelante. Caime atrás, ven. Porque es así también. Pero es verdad que nosotros no lo nombramos a él cuando hicimos el video reacción. Sí, nosotros lo nombramos, Liro. Ah, sí. Pero nos enfocamos, nos excitamos mucho... También con Chávez y Poe. Sí, con Chávez y Poe, que ese chismo está por ahí. Pero nos enfocamos muchísimo en la cuestión del vaina, mano. De Mozart y de Lápiz. Sí, de Mozart y de Lápiz. Por ahí fue que nos fuimos. Por ahí fue que nos fuimos. Aunque escuchamos, el gran primazo, que nosotros... El que respondió fue Liro Chávez, pero nadie sabe cómo está la mitad con Secreto. Acuérdate que Secreto estaba ahí también. Hay que ver, porque nosotros lo enfocamos porque fue Liro Chávez que contestó de una vez. Porque Liro Chávez se sintió aludido con lo que él dijo. Pero acuérdate que hay más personas en el tema. Estaba también Secreto. Puede ser. Eso yo tirando una pata al aire. Cuando viene a ver lo quemó a él. Y él se hizo el loco, no le hizo caso. Y Liro Chávez se contestó, porque Liro Chávez siempre está activo. Habría que ver qué pasa ahí. Pero me conmueve mucho que esa relación que hubo en ellos, esa canción pegadísima. Y que entró un gran par de pesos. Chico Sandy. Estaban felices que había... Chico Sandy. ¿No te acuerdas que contaron que armaron su chat, que tenían más canciones en ese mismo grupo juntos? Estaban en ese mood. Chico Sandy. Los cuartos no tienen amigos. Con eso te digo todo. Está fuerte, está fuerte ahí. El dinero se para. Aunque esos son chele. No son chele. En un negocio digital. En un negocio digital. Tú lo sabes que lo que se rumoró que se le había entregado al final son chele. Porque la música está ahí. Y para meterle más chispa a la cosa, Secreto, publicó una fotografía en su Instagram de una rata. Y dijo que también venía una canción. ¿Está viendo? O sea que lo puedo coger para los dos. No, no, no se sabe. Y eso es raro porque Secreto es un artista que no es... Él no es de tiradera, pero si se está hablando algo y se está latimando el ego de alguien... La última tiradera de Secreto fue con Mañado en el año 1. Trágica. Aquí andaba la gente con los taparrabos, puestos. Lecha en esos tiempos. Lo de Secreto es cantar su tema de envidia. De que me va a faltar. De que me va a faltar. De que me va a faltar. De que me va a faltar una rata y dije, viene música. Ahí viene música. Hay problemas ahí. También le pega a él. Cuando viene a ver un featuring con vaina, con esta tipa. Los tigres estaban esperando. Era buscar una excusa para darle la madre a Toys. Y Sujeto la puso así en bandeja de plata. Venga, para que se maten. Eso fue un Royal Rumble. Diablo. Eso fue un Royal Rumble que ellos hicieron ahí. Eso equivale a Capel Dough. Claro. Es el Capel Dough de este año. Yo lo dije ahí en un comentario. No sé si fue en Santiago Matías o fue en la cuenta del doctor. Que ese tema se escuchaba como un Quiquellano, como un Capel Dough, como uno de esos temas que los tigres se montaban y se montaban 10 y se armaba el Royal Rumble. Y por ahí comenzaban a tirar la tuer que ellos tenían, al que le picó un ojo en el 97. Se lo recordaron ahí. Se lo soltó. Claro. Es el tema del desahogo. Sí. Hay que cambiarle el nombre. Atención sujeto. Ponle desahogo. Desahogo. ¿Sabe que la insuperable sale en el video, pero ella nunca canta? Pues ya no es esposo. Por eso. Yo me quedé como un... Eso es lo bueno que tiene esa muchacha, que lo apoyo al 100. O sea, apoyan los dos. Sí. Bien de verdad. Una estrella, la insuperable. Claro. Así que Little vs. Blas on a Point. ¿Qué pasó ahí? Y atento con la rata. Atento con lo de secreto. Atento con lo de secreto. Dito que los dos el dinero fue. Están los foques radio. Sígueme en Santiago Matías. Desayunar. Están los foques radio. Repartición. Repartición. Vamos allá. Gracias. 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 Gracias.